La oficina de la gobernadora tiene varios temas que atender y yo he decidido hacer una reestructuración. Hoy hay una oficina de programa de gobierno y aparte está la oficina encargada de lo administrativo de la gobernadora. Voy a hacer una sola oficina donde se va a ver lo que es el programa de gobierno que tengo que ir cumpliendo año con año de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. Se tiene que ver toda la administración de giras, de temas jurídicos que tiene la propia oficina de la gobernadora. Y para ello, la licenciada Irma Gávila nos va a ayudar. Ella es abogada, es una compañera que tiene muchísima experiencia. Ya ha trabajado desde hace muchos años, muchos años en el gobierno del estado en diferentes áreas. En el área de la Secretaría del Trabajo, en el área precisamente del programa de gobierno y nos ha ayudado mucho. Ha sido una colaboradora en nuestro movimiento y estoy feliz porque la estoy invitando y ya nos aceptó. Entonces me va a ayudar mucho ella en la oficina. Muchísimas gracias, ingeniera, por toda la confianza. Para mí es un honor y un orgullo formar parte de este proyecto y más encabezado por una mujer. Así es. Vamos a seguir dando los nombramientos. Ya estamos terminando de acomodar el primer nivel de las secretarías y con ello pues continuar. Continuar, continuar ya en la entrega-recepción. Es de gran valía y ya me aceptó trabajar acá con nosotros. Muchas gracias.